¡Suscríbete! 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 ¡Para arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con calma! ¡De momento sí! ¡Gracias! 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 ¡Muy buena! ¡Te pierdes toda la diversión! ¡Ya casi está! Los tres símbolos, todos juntos. ¡Mola! El arco de Parasurama. A ver qué hay aquí. Fue divertido llegar a lo alto de esa torre. A ver qué hay tras la puerta del hacha. Otra vieja fortaleza. Dentro de la ladera. Marcaré eso en el mapa. Con un hacha. ¡Ah! ¿Qué podría ser eso? Como futura referencia. Y para terminar, la puerta del tridente. Y... otra fortaleza. Justo detrás de esas cataratas. Una marca de tridente en el mapa. ¡Wow! Debí buscar un botón de llamada antes de escalar. ¡Oh! ¿Qué? ¿Ha valido la pena? Pues sí. Arriba estaban los tres símbolos. Cada uno apuntado a una estructura diferente. No es broma. Entonces ya sabemos dónde hay que ir. Exactamente. ¿Por qué aceptaste mi oferta? A caballo regalado. Sobre todo cuando todo el mundo parece empeñado en verme carne. Eso he oído. Pero lo bueno es que... Cuando la gente tiene unas expectativas muy bajas, es más fácil cogerlos por sorpresa. A mi modo de ver, este negocio ya es bastante duro de por sí. Hay que aprovecharse de cualquier ventaja. ¿Siempre has trabajado sola? Casi. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Poca. Aprendí temprano a dejar que la gente creyese que se estaba saliendo con la suya. Para salirme con la mía al final. Demasiado sutil para mí. Siempre he preferido el enfoque directo. Mientras te funcione. Vale. La experta militar eres tú. ¿Cuál es la estrategia de Asad? Ha dispersado a sus hombres para encontrarnos. Ah. Ahora vuelvo. Terminado. La torreta está lista. Por fin. ¿Cómo has tardado? No encontraba el manual. ¿El manual? A eso me refería exactamente. Este equipo es obsoleto. Necesitamos... Por ahí un movimiento. Seguro que no es nada. Estoy en ello. ¿Nada por ahí? Nada. Todo bien. ¿Qué pasa? Un segundo. He visto algo. Yo te cubro. Hay algo por ahí. Podría ser el objeto. 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 ¿Valdrá la pena el tiempo? Nunca rechaces la ocasión de ganar algo de dinero. Podría ser el objeto. Podría ser el objeto. Podría ser el objeto. No, 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 no. Ah, eliminador de obstáculos. ¿Por qué la cabeza de elefante? Se la dio a su padre, Shiba. Muy considerado. Después de cortarle la cabeza humana. Ah. Sí, todos pasamos por eso, ¿no? ¿Estás asegurada la puerta? Aún no. Esperamos a Cobra 8. Pero mantengamos el sigilo, lo que podamos. ¿Pero qué? ¡Hay un muerto! ¡No estamos solos! ¡Vamos a encontrarla! ¡Vamos a encontrarla! Gracias. Gracias. Un segundo. ¡Cuidado! ¡Otro cadáver! Seguid buscando. Están por aquí. Tienen una escopeta. Por aquí ni rastro. ¿Y ahí? No veo nada. Mira por ahí. Yo comprobaré esto. Déjelo. ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡No me la suena a un acopilador! ¡No me la suena a un acopilador! ¡Córtales el paso! ¡Han ido por ahí! Hay que comprobarlo. Mira allí. Yo miraré por aquí. ¡Ya la sigo! ¡Ya la sigo! ¡Aquí está! Creo que ya están todos. ¿Estás bien? Vale. Solo pienso que podía haber salido mejor de muchas otras formas. Vaya, yo pensaba en todos los posibles resultados horribles. Mi actitud es más positiva, creo. Vale. Busquemos esa válvula gigante de agua. ¿Suena bien? ¿Qué es esto? No sé. He visto unos cuantos por ahí. ¿Qué es esto? Gracias. 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 Es Ganesh. Saludos, señor. Bien. Abramos el agua. Oye, ¿quién dice que no será diferente esta vez? ¿Y si sale fuego o algo? Me tomas el pelo. Pues claro que te tomo el pelo. Vamos allá. Ajá. Esperaba que saliera fuego. ¿Otra cascada? Sí. Ya van dos de tres. Hoy Salas esforzó demasiado en ocultar el colmillo. Bueno, el colmillo era el símbolo de todo su dominio. Representaba su riqueza y poder. Un buen trofeo para los persas. Sí. Pero mi padre siempre pensó que el colmillo era algo mucho más importante. ¿Qué? ¿Tu padre buscaba el colmillo? Estaba obsesionado. Se pasaba día y noche investigando. Rey lo gastó todo en expediciones estériles. Me suena de algo. Ah. ¿Y qué pasó? No lo sé. A mi madre y a mí nos mandó fuera porque corríamos peligro. Y a Australia, que nos fuimos. Sí. Y aquí estoy ahora. En las afueras de Halevido. Qué... Divertido. Última parada. El fuerte que hay dentro de esa montaña. Será el del hacha. Ahora sé de dónde sale tu forma de hablar. Ya. Fraser tampoco es un apellido muy indio. Era el de mi madre. Ya. ¡Gracias! Bien. 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 Eso lo dejará tranquilo. Muy bien. Despejado. Esta vez, de verdad. Lo has hecho bien, dadas las limitaciones. ¿De qué limitaciones hablas? Sin formación real de combate. Algo impulsiva. Correteas como loca. Deberías aprender lo que es una carrera explosiva, breve y controlada. Vale. ¿Y vestir de rojo en una situación de combate en la selva? No sé, sinceramente. Vamos a ver. Seguimos, ¿qué es una carrera de aguas? ¿Qué es esa carrera? Gracias por ver el video.